Borracho y maleno, con madera negra con lápios marbón Mulata naciste con ojos de sieno y bota en el pelo de negro carbón Creciste en el lado de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un caballero Y hoy todo se llama moneda de cobre, porque mirena y triste a mi poco valés Moneda de cobre, yo sé que es la luz hermosa Yo con tus alas de rosa, te animo la alma mariposa Y después, que brinca el ponelo al fango Que bien bailabas el tango, que linda estabas entonces Como la reina del once, cállale, 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 cállale Aquel barrio puro, que más brillaba, igual que tu vida desapareció Pasaron los años, querida brinca, no existe tu casa, no existe el farol Tal vez el fina, te quedes dormida, buscando la casa que te quiero hacer Seguí lo que pares, no abras tu herida, no llores por nada, total para qué Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa, que bien bailabas el tango, que linda estabas entonces Como la reina del once, cállale, 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 cállale Gracias